¡Gracias! 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 Por supuesto, hermanos, las autoridades... Bendiciendo con ese brillo de la monzanita, de la monzana, de la sabrosa monzana... no tiene que ser no es es para que partimos ahí está oye propicias vamos a pegarlo por allá para los choleros ahí está los choleros para andar iba a decirlo Ronaldinho pero esa es la marca del sombrero esa es la marca del bloque bloque Santa Cruz la gente es Santa Cruz su bloque es de Frey y no de Santa Cruz mis parientes que no tiene que ser así No es Santa Cruz, lugariño, ¿cómo se llama ese bloque que está? Ahí está, no, de Santa Cruz. No jane, ya, ahí está, no jane, no, no, de Santa Cruz. ¿Qué es lo que es el de ahí, no, de Chabalda? No, 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 no. Ya, ahora sí, podemos continuar, que esto por ahí. Seguimos entonces, seguimos, lo aprovechamos.